Bienvenidos a la línea de ayuda gratuita de la Administración de Entrenamiento y Empleo. Tenga en cuenta que las llamadas pueden ser grabadas por razones de calidad y entrenamiento. Para continuar en español, marque el 2. If you need to speak to someone in another language, please press 3. Bienvenidos a la línea de ayuda gratuita de la Administración de Entrenamiento y Empleo. Tenga en cuenta que las llamadas pueden ser grabadas por razones de calidad y entrenamiento. Para continuar en español, marque el 2. If you need to speak to someone in another language, please press 3.